Mi alma está confiada y segura cual león No habrán malas noticias que turbe mi corazón Porque he puesto mi esperanza en la augusta Trinidad Sus palabras no confirme que jamás se moverán El pecado aumenta aquí, todo anda mal En la palabra del hombre ya no se puede confiar Yo le sirvo al Dios viviente que me da seguridad Su palabra es confiable hasta la eternidad Se puede secar el mar, se puede apagar el sol Pero seguirá invariable la palabra de mi Dios Se puede secar el mar, se puede apagar el sol Pero seguirá invariable la palabra de mi Dios Por su palabra surgió toda la creación El verbo estuvo activo en cada aparición Luego se dictaron leyes que no se han podido quebrantar La naturaleza dice que su palabra es sin igual Su palabra sigue siendo lámpara para mis pies Cuando todo se oscurezca por ella me guiaré Porque se mantiene siempre como limpio manantial Y me da lo que este mundo nunca, nunca puede dar Se puede secar el mar, se puede apagar el sol Pero seguirá invariable la palabra de mi Dios Se puede secar el mar, se puede apagar el sol Pero seguirá invariable la palabra de mi Dios Se puede secar el mar, se puede apagar el sol Se puede secar el mar, se puede apagar el sol Pero seguirá invariable la palabra de mi Dios Gracias por ver el sol Gracias por ver el video.